Bueno, hoy hablamos de la nacionalidad por matrimonio, la adquisición de la nacionalidad española por residencia cuando acogiéndote a un plazo reducido de un año cuando estás casado con un español. Antes de nada, antes de empezar con este tema, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, actives las notificaciones, le des un like a este vídeo si te parece interesante y nos dejas un comentario. Si tienes alguna duda, no dejes de suscribirte porque así estarás informado de cualquier novedad relativa a extranjería y nacionalidad española de la que venimos hablando todos los días aquí en parainmediatas.info. La nacionalidad española por matrimonio. La mayoría de los extranjeros y muchos abogados incluso siguen llamando a este procedimiento así, nacionalidad española por matrimonio, pero realmente no es así. No existe un expediente de una nacionalidad por residencia para algunos casos y en otros se llame nacionalidad por matrimonio. Simplemente es el mismo procedimiento de nacionalidad española por residencia, pero ya sabéis que en algunos casos el plazo general de 10 años de residencia legal y continuada se reduce, hay algunos supuestos de reducción de plazo para poder solicitar a la nacionalidad española y este es uno de ellos. Es el caso típico en el que solamente hace falta un año de residencia legal y continuada en España para solicitar a la nacionalidad española cuando estás casado con un ciudadano español. Entonces esta es la única particularidad. De hecho cuando presentamos el expediente de nacionalidad española por residencia acogiéndonos al plazo de un año por estar casado, pues simplemente la plataforma telemática nos deja seleccionar este supuesto y de esa forma ya vamos a juntar una documentación específica para acreditar que estamos bajo el ámbito de aplicación de este supuesto y nos podemos beneficiar justamente de un plazo reducido de solamente un año para poder solicitar a la nacionalidad española. Es muy importante que tengas en cuenta o que no confundas el matrimonio con la pareja de hecho, porque cuando eres pareja de hecho de un ciudadano español en estos casos no se te aplica este plazo reducido y se te aplicará el plazo normal dependiendo de tu nacionalidad, ¿de acuerdo? O si estás dentro de otros supuestos, pero no es lo mismo matrimonio y pareja de hecho de cara a la solicitud de la nacionalidad española. ¿Qué particularidades tiene el procedimiento? Pues básicamente tendrás que justificar que estás bajo este supuesto y es muy importante que aportes en el expediente, primero, súper importante, el certificado de matrimonio actualizado que acredita el matrimonio español inscrito en el registro civil español, que acredita que estás casado con un ciudadano español, esto es sumamente importante. Tendrás que adjuntar además el certificado de nacimiento del ciudadano español que acredita la nacionalidad española de tu cónyuge o que justifica que tu cónyuge es español y muy importante también se exige el certificado de empadronamiento o convivencia de acuerdo de esa pareja en el año anterior a la solicitud de esa nacionalidad. Estos tres documentos son importantísimos para poder acogerte a este plazo reducido de un año para poder solicitar la nacionalidad española y no debes olvidarlo porque si no aportas alguno de estos documentos probablemente tengas un requerimiento y esto ocasiona normalmente un retraso considerable en estos expedientes de nacionalidad. Si todo va bien, si todo va bien, al final vas a tener una respuesta de concesión de la nacionalidad española. Si cumples también el resto de requisitos naturalmente de integración, de buena conducta, etcétera, vas a tener una resolución favorable exactamente igual que cualquier otro procedimiento de nacionalidad. Porque como decimos no es un expediente de nacionalidad especial. Simplemente es un caso en el cual si lo justificas, que estás dentro de ese supuesto, pues simplemente se te reduce el tiempo para poder aplicar, para poder solicitar esta nacionalidad española por residencia. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y ya sabes que aquí en parainmigrantes.info hacemos cientos de procedimientos de nacionalidad española todos los años y estaremos encantados de poder ayudarte a conseguir el tan ansiado pasaporte español. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!